en este conversatorio tan interesante que nos ha permitido ver la otra cara de la moneda, en la mañana se decía que simplemente se han hecho conversatorios para conocer la parte muy técnica, pero dejamos de lado las experiencias de los padres de familia y de la gente que está muy cercana a estas personas. Irene Valarizo Córdoba, ella es internacionalista y politóloga, activista por los derechos humanos y agente de cambio pro inclusión. Su mayor aspiración es trabajar por ello en las Naciones Unidas. Entonces vamos a aplaudirlo para que pueda dar su presentación. Bueno, gracias. Ya hemos esperado todo el año para que llegue esta fecha. Nos hemos quemado de flutaña. y nada, yo estaba muy ansiosa en realidad de poder estar aquí, compartiendo un poco de mi vida, de mi experiencia. Gracias a todos los de atrás por venir. Sé que es súper, súper, súper emocionante estar acá. Pero bueno. Mi presentación tiene algo de drama. Mi vida todo hace un drama completo. A los que me conocen saben muy bien que yo vivo un drama día a día a día. Y mi expectativa de esto era que se quieren un poco de sedar. Eh, quiero pedirles a alguien del público, a alguien que se arriesgue a ponerse en mi zapato. ¿Quién calza 33, 35 y 10? ¿Quieren ser parte del experimento? Bueno, ahí está, les voy a mostrar. ¿Por qué eres una grande? Porque eres una grande. ¿Por qué eres una grande? ¿Por qué eres una grande? ¿Por qué eres una grande? ¿Y por favor, Monty, ayúden a amarrar las cuerdas en las rodillas? ¿Tienes que quedarte, a veces tienes que quedarte con uno? No te ponen el dedo. Me quiero que se me lo llaman. Ya es muy tarde para chamever. Sí, se lo tiene que ser. Bueno, yo les apretí que iba a hacer un grato. Y encima falta, Irene, lo que me he puesto. ¿Lo más difícil que te voy a pedir? Gracias. Ya, esperamos un ratito. Van a ser el peatón y las otras las que me acompañan en la música. Mis tierras compañeras. Muchas gracias, Moni, por su asistencia. Un aplauso para la Moni, por favor. Gracias, compañero, por favor. Adel, te voy a pedir el peatón y va a pedir el peatón. Yo también quisiera ser descalzo. Sentir el agua, las piedras, el paso. Y no tenía que mis pies impares, sucios y cansados de un corre. Yo quería confiarme como los demás niños. Como correr. Y no romperme los huesos por tener reflejos de algodón. Quise reír y gritar para que me escucharan. Yo que me imaginé desnuda, un poco más completa. No comprendí que estos pies desiguales están hechos de tierra, tiempo y de cristal. O que la lluvia es de otros manos rotos. Yo que soy de papel, con puños sudados, manchando hojas rellenas de garabatos, intentando hacer letras. Yo quise enseñarme menos chumpecabezas, porque aún siguen quedándome piezas en el mar. Bueno, acá vamos a escuchar a una muy buena amiga, que creo que está por detrás. Por favor, párate, Lianita. Todos te vamos a dar un aplauso. Ella es una muy buena amiga, y a pesar de ser una excelente escritora, también fue parte de mi experimento. Un día en la universidad nos querían hacer un proyecto sobre ponerse en los zapatos del otro, y yo les dije, bien, más con cuál tema de discapacidad, como le di a hacer. Y le dices, por favor, camina, y vas a caminar mientras yo hable todo el rato. Diana, en lo que expresa, siente inseguridad, un cuerpo difícil de controlar, cansancio. A Diana la hice subir cuando grabas un montón de veces, casi se rompe los labios, pero bueno, se puso en mis zapatos. Yo desde muy pequeña siempre hice volar. Y a mí me empezó a ir a empezar a ir a empezar un buen momento. Pero como dijo, prima, y es, ¿para qué los quiero si tengo balas para volar? Yo vivo haciendo seguridad todos los días, 335 días cada año, 24 horas al día, 7 días a los demás. No se imaginan cuánto agotan, cuánto cantan, cuánto subo. Pero hijo, igual. Como todas las personas, llegó un momento en el que dijeron, Irene, ya te grabaste el colegio, ¿qué vas a hacer en tu vida? Puta, ¿qué voy a hacer con mi nieta? Quería llegar a las Naciones Unidas, quiero llegar a las Naciones Unidas. Y ese era mi sueño y es mi sueño. Y dije, voy a estudiar, voy a buscar una carrera que me lleve a las Naciones Unidas. Y mi papá, no, Irene, ¿cómo vas a seguir eso? ¿Qué? Que mejor se dice que te hace administración de empresas, que te quieras por el negocio. Y dice, no, yo quiero llegar a las Naciones Unidas, quiero seguir informática y relaciones internacionales. Bueno, y los genes de mi abuela pasaron a mi cuerpo. Mi abuela quiso ver política y no tuvo la oportunidad, pero yo llegué hasta ahí. Me grabé. Soy internacionalista y embolicólogo ahora, pero no tenía que saber, pasaba un montón de obstáculos en la universidad. Como solo no me lo dijo, cuando yo inicié la universidad no estaba preparada para mí. Durante el proceso de estudio, construyeron un pequeño motor en el edificio que fue mi salvavidas. Me enfrenté a profesores que no estaban capacitados para enseñar a un grupo diverso. A un grupo en el que había una persona que no entraba en el comité nominada y esa persona era yo. Dime el profesor de abogado. Y siempre te da una injusticia, ahora te ha gustado más, lo digo y no me importa. Yo, ya por ahí, escucharé a mi mamá decir, cállate. Bueno. Y bien, así enfrenté todos esos obstáculos. Y sin olvidar que tengo un cuerpo tan valiente, todo el día, a todas horas. Y eso es lo que más me cuesta controlar. Hoy no les quiero hablar por niños. En realidad les quiero hablar por todos los chiquitos que están en el barco acá delante. Y por todos los jóvenes que están terminando de estudiar el colegio. Porque ellos también van a querer, seguramente, ser querida profesional, tener un título y, pues, convertirse en grandes seres humanos. Porque tienen una historia que contar. Así como todos los que nos vemos en el barco aquí hoy, les hago por ellos. Porque necesitamos que pensemos en cómo nos vamos a llevar. Y el sistema universitario, el sistema académico, el sistema educativo en general tiene muchas dificultades que debemos afrontar. Por lo tanto, de una manera que creo que es esencial en un inicio y que es algo muy común que las comunidades nos olvidamos. Y es preguntar. Preguntar lo que necesito. Preguntar cómo te ayudo. Preguntar qué hago para que se sienta bien y para suplir esas necesidades básicas. Que necesitamos las personas con discapacidad. No porque sea primitivo. Siempre hablo que el derecho y el sobrevivir son una manera de quitarse una carga de estima. El esfuerzo no era primitivo. O sea, el universo sabe cómo hacen las cosas, ideas tienen que tener para darles y suele hablar. O si no, no habría mundo sin ideas. Bueno. ¿Qué les puedo decir? No quiero hablar de una cosa política, no quiero hablar de los derechos ni de las leyes. Mucho menos de esa putofía del deber ser. Eso creo que queda mucho para los políticos que mucho abren y poco hacen. Quiero hablarles de este sentido común y de esta parte de la humanidad que le hacen falta al sistema en general. Sistema educativo, sistema social, sistema laboral. No hace falta eso, no hace falta que existe como el sentido común. La humanidad en reflejarnos en el otro. Tratar de sentirnos como el otro alguna vez en la vida. La verdad es que yo voy a hacer más poder caminar por Dios y ir caminando. Yo no me paro. Yo no me paro. Y nada, quería compartirles eso, quería compartirles esto, lo que vivo todos los días con mis movimientos involuntarios. Pero con todas esas ganas de hablar por esa chiquita, por esos jóvenes que también tienen derecho a hablar, senta a donde estoy y nada, todo lo que quisiera decirles es una cosa más. Al final del día, independientemente de todo lo que digan los doctores, las terapeutas, todos, que le permiten mis capacidades de un lado, por cosas así, ni poco se ponen en los pies. Al final del día, todo, todo, absolutamente todo, vale la pena. Muchas gracias. Gracias.